Me gustaba más yo a mí con él que él en sí Todo se fue cuando volvimos a Madrid No quise echarle ya la culpa Para quedarme tranquila de no verte más Me engañé a mí misma Cambié mi forma de vestir No era esa niña rara Era una más de aquí A ti te gustaba Yo me reía Pero a las doce volvía cenicienta Y me decía Vete de aquí Vete de aquí Tú no sabías de moda Yo no conocía Madrid Vete de aquí Vete de aquí Tú no sabías de moda Yo no conocía Madrid Te preocupaba Que no pusiese despertador por la mañana Que no tuvies horarios para irme a la cama Igual que ayer No entendía nada En los besos de cabeza romanizada No había dudado Que yo me iba a perder Que yo me caí Que yo me caí Que yo me caí Que te de aquí Que te de aquí Tú no sabías de morar Yo no conocía Madrid Yo no conocía Madrid Te de aquí Te de aquí No sabías de morar Yo no conocía Madrid Ahora sí que vas a llorar Gracias por ver el video